Y mucho sentimiento a través de la poderosa nos vamos en el torrente de Gallino Lamento. Inicia el tema y el responsable del mismo, el hijo del sentimiento, el cantor herrerano, Atalacio. ¡Vamos! Y que los niños de mi campo también reciban sus regalitos y aquel que tiene tanto que acabe el quebranto del pobre niñito. ¡Ay, hombre! Mujer, ¿qué decías quererme cuando no existía pandemia? Con tu distancia me apremias porque ya no quieres verme. Mi pensamiento no duerme por esta triste condena que de nostalgia me llena de manera inmerecida. No vuelvas arrepentida después de la cuarentena. Que se quede en casa. Que se quede en casa. Mujer, no tanta友. Mujer, 30 de abril. Eres, vamos. Vamo' pa' yeah, vamo' pa' yeah. Vamo' pa' yeah. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque eres hermosa, te estoy mirando porque tú eres un clavel Con tus lindos ojos, con tus labios rojos, muy dulces como la miel Ay, no me dejes, que yo te quiero, no me abandones cariño, porque me muero Ay, no me dejes, mi amor, que yo te quiero, no me abandones cariño, porque me muero Una nostalgia que aflora de mentiras y de famintos, de dolor, de fundamentos Cuando un hombre se enamora Empiezo a contar ahora, que una madre de mujer, logró en su pecho encender La llama de una pasión, y como de entretención, se ha sentado a verlo a arder Que un hombre se enamora Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Si ella cree, también le creo, porque esta granaya es buena, por el rojo de las venas, nos volvemos a topar, el diablo nos va a llevar después de la cuarentena. Chau, chau. Oiga, guitarra. Qué bien, qué bien. Somaniago. Qué bien, Miguelito. Chau, Romano. ¡Caballero! ¡Caballero! Allí volví a ese lugar después de tantos años En ese rincón todo es igual, allí nada ha cambiado Pero entre allí parece que no hubiese pasado A meditar mucho presente me quedé recordando Mujer que como castigo del poco me importa abusa Usando miles de excusas para no salir conmigo No te culpo ni te obligo Pero no vale la pena Continuar con esta escena Donde me tocó perder Pero no pienses volver Después de la cuarentena ¡Ven, compadre! ¡Reciba la verdad! ¡No, no, qué guapo, carajo! ¡Reciba la verdad! ¡Reciba la verdad! ¡Ven, compadre! ¡Qué coloré, te siento bien! ¡Saludo! ¡Fuele el sentimiento! ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Ven, compadre! ¡Ven, compadre! ¡Au! ¡Au! ¡Ahí! ¡Echala! ¡Vale! ¡Ahí! Oiga la mujer bonita, oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera, oiga la mañanita Oiga la mujer bonita Santa Librata, Santa Librata Cuida a tu parroquiano, me cuida a mis colegas Y ya Miguelito Cano Ay Santa Librata, Santa Librata Cuida a tu parroquiano, me cuida a mis colegas Y ya Miguelito Cano A mí una mujer me quiso A mí una mujer me quiso Y muchos la quise yo Pero cuando me dejó Ninguna falta me hizo Mi amor es justo, cosita Y lo debe de entender Debe bien de comprender En aquella hora buena Después de la cuarentena No trate de devolverme ¡Aba! 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 Guambe, guambe, guambe Ay mírala como baila pegadita de los hombres Ayer que te fui a llamar, ayer que te fui a llamar Pregunto y no sé por qué, solitario, me quedé Me cerraste el celular, no te voy a perdicar Escúchame, Magdalena, como la flor de Azucena Que el rosario te hace nota, te voy a cambiar por otra Después de la cuarentena Sentimiento, sentimiento Gonzalito, Maro, Maro Me escube, sí Si esta noche voy a verte que no me cierres la puerta Ella cierra la delante, la de atrás la deja abierta Mujer que decías amarme, pero resulta que no Porque pronto se acabó tu tiempo para adorarme Yo no voy a lamentarme, ni a reventarme una vena Yo siendo persona buena, tú me dejaste solito Y ahora me hallas bonito Después de la cuarentena Es que no lo había mirado bien, sé lo que pasa Cuando estás en la cuarentena Y ahora me hallas bien, sé lo que pasa Porque no lo había ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!